Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy toca hablar de los resultados financieros de Nintendo, unos resultados financieros de Nintendo que no son buenos yo honestamente, ahora vamos a ver la información, los resultados no son buenos Shuntaru Furukawa ha tenido que salir a hablar al respecto del futuro de Nintendo Switch ha garantizado que no va a haber una nueva consola para este año, pero la situación de Nintendo es la que es porque uno abre Twitter, por deciros, la red social de referencia de todos los fanáticos y cuando entras a ver todos los datos que salen en los pantallazos de la gente que está anunciando a buen buen platillo los datos de Nintendo Switch, evidentemente lo que hay que explicar es que todos estos datos se están midiendo desde el punto de vista del total y claro, un negocio no se mide desde el punto de vista del total únicamente se mide con el interanual, que es lo que está diciendo la prensa internacional financiera a los señores de Nintendo y motivo por el cual a los señores de Nintendo le estaban presionando desde el punto de vista de decirles oiga, necesitamos nuevos estímulos para las ventas porque Nintendo Switch cada vez vende menos es algo absolutamente normal, repito y que quede claro, algo absolutamente normal porque ya han pasado muchos años desde el lanzamiento pero que esto, evidentemente, todas las compañías cuando ve que las consolas empiezan a vender menos o sacan la nueva generación o lanzan un nuevo modelo o hacen algo como para que las ventas suban porque tanto las ventas como los ingresos de Nintendo han caído este año esto que quede claro que la consola ha llegado a 125 millones como podéis ver en las informaciones que salen en los medios esto, una verdad como un templo Nintendo Switch ha alcanzado los 125 millones han dado cifras de los juegos más vendidos pero todos los analistas financieros como Takashi Mozizuki el Dr. Serkan Toto y páginas como Bloomberg y otras que veremos a lo largo del tiempo están analizando los números que ha presentado Nintendo unos números los cuales son más bien estos ok, a ver no hay que quitarle mérito a lo que ha hecho Nintendo en el pasado lo que hay que mirar es hacia el futuro de Nintendo ok, y como podéis ver aquí Nintendo está informando de una desaceleración en las ventas de Nintendo Switch y ha dicho que aún así y con todo no quiere hacer un nuevo hardware para este año que este año se contempla hasta el mes de marzo del año que viene es el año fiscal como podéis ver aquí y esto es lo más significativo las ventas de videoconsolas de Nintendo Switch han disminuido un 22% en este año y venimos de un año anterior donde ya cayeron Nintendo Switch el pico máximo lo tuvo hace dos años el año pasado ya empezó a caer en ventas este año ha caído otro 22% y Nintendo, como podéis ver aquí prevé que este año todavía se le sume una disminución de las ventas del 16 el presidente de Nintendo Shuntaru Furukawa ha salido a hablar a los medios en la rueda de prensa a los accionistas y ha dicho que ven difícil alcanzar este hito de vender más millones de videoconsolas vender concretamente estos 15 millones más que pretenden vender para este año porque el espacio para vender consolas Nintendo Switch está prácticamente todo ocupado a lo que le han preguntado oiga, ¿va a lanzar una nueva videoconsola? evidentemente el presidente de Nintendo no te lo va a reconocer porque no te lo va a decir ahora recordemos que Nintendo Switch fue anunciada en el mes de octubre antes de su lanzamiento en el mes de marzo del año siguiente en un movimiento del cual tuvo que hacer Nintendo por las malas mentas de Wii U pero en este caso Nintendo lo que te está diciendo es como podéis ver aquí que venderá 15 millones para este año que acabará en marzo del 2024 ¿y esto qué quiere decir? que si tú le sumas los 15 millones que pretenden vender Nintendo aunque Shuntaru Furukawa ha declarado que esto va a ser difícil y complicado unas declaraciones las cuales se han hecho eco periodistas como Takashi Mosizuki ok los cuales han dicho esto de aquí parece que 15 millones de Switch se van a fabricar para este año y es un dato más conservador de lo habitual ya que el presidente de Nintendo le ha dicho a los periodistas que el objetivo es estirar las ventas de la videoconsola ok o sea, más claro no te lo puede decir el presidente de Nintendo van a intentar estirar las ventas de la videoconsola ¿y esto qué quiere suponer? pues lo que supone es lo siguiente si Nintendo Switch tiene como bien estamos viendo en estos tuiteros los cuales dan la información 125 millones de unidades vendidas dato oficial si a esto le sumamos los 15 millones que van a fabricar este año se quedarían 140 ¿de acuerdo? esto lo digo porque hay mucha gente y esto lo digo es estúpido entrar en la comparación de ventas de videoconsolas pero es que la gente a través de las redes sociales es lo único que hace lo que hace es invalidar ese hecho el cual decían que Nintendo Switch iba a ser la consola más vendida de todos los tiempos o que iba a superar a consolas como Nintendo DS o Playstation 2 bueno con este ritmo de ventas lo va a tener difícil y por eso y por ese único motivo los accionistas le preguntan a Nintendo ¿cuánto tiempo van a aguantar Nintendo Switch en el mercado? Shuntaru Furukawa lo que ha dicho es que su objetivo es estirar las ventas de Nintendo Switch ¿o qué? porque entiende que en este momento están en un ciclo de vida de capa caída algo lógico normal que le pasa a todas las consolas pero que todas las compañías cuando ven ese descenso lo que hacen es plantear una nueva generación o una nueva videoconsola porque no pueden seguir en caída Nintendo Switch en este momento va hacia abajo y por mucho que saque ahora el nuevo Zelda Tears of the Kingdom las ventas de las videoconsolas no van a superar este año los 15 millones ¿por qué? porque van a fabricar 15 millones no van a fabricar más ¿ok? esto es lo que ha dicho el presidente de Nintendo visto esto lo que vamos a ver también son las ventas de videojuegos de Nintendo porque las ventas de videojuegos de Nintendo también son muy significativas como podéis ver tenemos los 10 juegos más vendidos de Nintendo Switch hasta la fecha Mario Kart con 53 millones es el número 1 Animal Crossing con 42 millones es el número 2 Super Mario Bros Ultimate Super Smash Bros Ultimate 31 millones The Legend of Zelda Breath of the Wild 29 millones que ahora os recuerdo sale este viernes el Tears of the Kingdom y ya veremos qué tal le va ahora hay muchos usuarios fidelizados en Nintendo Switch con la consola en su casa 125 millones vamos a ver cuántas son las ventas que pueden impulsar los señores de Nintendo luego tenemos los Pokémon Pokémon con 25 millones Super Mario Odyssey con 25 millones y cierra la lista del top 10 el Ring Fit Adventure con 15 millones ahora lo interesante de esta lista es lo de siempre irnos a la siguiente parte que es donde hay juegos de Nintendo los cuales como protagonista no tengan pues a Mario a Zelda o a el tema de Pokémon Animal Crossing etcétera etcétera las franquicias más poderosas como podéis ver aquí tenemos los datos de las ventas de los videojuegos y se han actualizado incluyendo las novedades de los últimos meses y como podemos leer tenemos los Xenoblade Chronicles con 1,86 millones casi 2 millones Fire Emblem Engage con 1,6 millones nuevo lanzamiento Kirby Return of Dreamland Deluxe también 1,400,000 Metroid Prime 1,100,000 unidades Bayonetta 3 1,000,000 casi 100,000 unidades entonces aquí se ve un poco también esa realidad la cual pues mucha gente a través de las redes sociales tampoco quiere entender o sea cuando se hablan de plataformas las cuales tienen muchos millones de usuarios y pocas ventas en algún videojuego en proporción hablemos claro lo que se habla de Playstation 10 millones de ventas de un videojuego en Playstation puede ser catalogado ah no es que mira Nintendo todos los juegos venden mucho no señores no todos los juegos de Nintendo venden mucho en proporción a las ventas de la vida de consolas porque de 125 millones de usuarios como podéis ver hasta que no aparece la palabra Mario que es con el Mario Strikers no hay unas ventas superiores a 2 millones ok entonces luego tiene que ser un Mario un Splatoon un Luigi's Mansion un Pokémon lo que supera las barreras de ventas de los grandes juegos no todo lo que hace Nintendo lo vende como si fuera Mario Zelda etc algo que yo he explicado hasta la saciedad y que con estos números queda claro y meridiano que es así pero que mucha gente de Nintendo pues no lo quiere entender o lo quiere comparar con el tema de Playstation por poneros el caso de Playstation que las redes sociales es lo que están comparando ahora porque técnicamente están hablando de estos datos a ver una cosa es lo que es la fanaticada de las compañías de Playstation de Xbox y de Nintendo hoy le toca a Nintendo vamos a hablar de Nintendo esto nos lo llevaremos al debate de la plataforma morada para hablar del tema de las ventas de Nintendo y como se plantea el futuro de la compañía ok como digo una cosa son las ventas y como se analizan las ventas que principalmente se analizan comparándolas con el año anterior de acuerdo y luego está la visión de los más fanáticos los cuales solamente cogen el agregado y con eso se quedan contentos pues bueno ni la propia Nintendo está contenta o tranquila Nintendo para este año ha pronosticado menos ventas menos ingresos y que por ahí pueda haber movimientos en el año 2024 ellos han dicho lo siguiente como vais a poder ver aquí en pantalla ellos a través de su presidente preguntado en la rueda de prensa como os he dicho anteriormente ha asegurado el presidente de Nintendo que no lanzará una nueva videoconsola antes de abril del 2024 ¿por qué? porque hasta marzo del 2024 es este año fiscal ¿ok? esto lo ha dicho en la presentación de los resultados financieros de esta mañana pero claro el señor Shuntaru Furukawa tiene presiones desde el punto de vista de las preguntas oiga estamos viendo 20% menos en ventas estamos viendo menos ingresos estamos viendo que ustedes pronostican menos ventas para este año algo normal repito algo normal pero todas las compañías en ese punto en esa situación siempre hacen lo mismo incluida la propia Nintendo que es preparar nuevo hardware para que las ventas vuelvan a subir o bien una remodelación de Nintendo Switch como hicieron hace un par de años con la OLED que es la que mejor ritmo de ventas lleva ¿ok? en los últimos tiempos o bien lanzar un nuevo hardware que podría ser Nintendo Switch 2 la Nintendo Switch Pro lo que ellos quieran llamar ¿ok? esto es muy importante y sobre todo también deciros para todos aquellos que cogen la lista de las consolas más vendidas de la historia que lo podemos ver aquí consolas más vendidas de la historia pues que echen cuentas ¿ok? que echen cuentas aquí vamos a ver los datos de las consolas más vendidas de la historia vamos a ver aquí en pantalla estos son los datos de las consolas más vendidas de la historia tenemos a Playstation 2 con 157 millones Nintendo DS con 154,9 casi 155 y Nintendo Switch que está en la tercera posición con 125 con los datos que ha dado hoy Shuntaru Furukawa que son 15 millones que es lo que pretenden vender para este año 125 más 15 son 140 y no llegaría a las ventas de Nintendo DS de cara a marzo del año que viene con lo cual que nadie se sorprenda ni que nadie diga oh sorpresa porque ya sabemos lo que va a hacer Nintendo este año por la producción de consolas que va a lanzar al mercado y va a ser quedarse pues con 140 millones en la tercera posición a partir de lo que pase en abril del año que viene podríamos seguir hablando pero si Nintendo Switch está cada vez vendiendo menos es muy claro que en algún momento van a lanzar la nueva videoconsola porque con esta tendencia Nintendo no puede seguir ¿ok? de todas formas deciros como os he dicho siempre Nintendo es realmente super meritorio lo que está haciendo lo está haciendo con una consola la cual por falta de potencia no puede recibir juegos de ser party hasta el día de hoy que tengan la misma capacidad de moverse como consolas de la competencia tampoco tienen y reciben los juegos al mismo tiempo fijaros Hogwarts Legacy todavía no ha salido Nintendo Switch imaginaros que hubiera sido de Nintendo Switch si todo hubiera salido al mismo tiempo hubiera tenido el mismo rendimiento etcétera eso ya nadie lo sabe y el mérito de Nintendo ha sido brutal como se ha reconocido a lo largo de todo este tiempo porque prácticamente no gracias a sus exclusivos estar ella sola en el mercado lanzando título 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 ha conseguido esto ok ser una consola la cual sea hasta el momento la tercera consola más vendida de toda la historia pero que tiene pinta que va a ser eso la tercera consola más vendida de toda la historia y que no va a poder superar a Nintendo DS o a Playstation 2 porque le van a faltar muchos millones de consolas más de 10 para llegar a superar a estos dos monstruos que históricamente ocupan las dos primeras posiciones y repito esto no lo digo yo lo dicen los datos lo ha dicho el señor Shuntaru Furukawa que para este año evidentemente han rebajado muchísimo las expectativas todavía más respecto al año anterior siendo este tercer año también de capa caída en cuanto a ventas y que por lo tanto como bien le han dicho la prensa y los especialistas cuando vais a lanzar la nueva videoconsola porque esto evidentemente no puede seguir así por mucho más tiempo ok bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy por aquí os dejo un vídeo anterior por si lo habéis perdido por aquí botón de suscribiros a algunos de mis canales entre los cuales os dejo el canal donde resubo los directos de la plataforma morada donde amplio todos estos temas con mucha más información y recordaros separaros de esta locura de youtube y de las redes sociales que a veces no os dejan ver la realidad hasta la próxima www. Од��zentos